El municipio se sabía de las ofertas, todo el mundo estuvo al tanto de eso pero bueno, yo tuve siempre la cabeza independiente se sabía desde el principio la intención de club, de dirigencia que lo había hablado en ellos y desde ese lugar estaba tranquilo pero bueno, después, como toda negociación, siempre siguen hasta un mismo momento pero con noticias recién siempre estuve tranquilo, siempre estuve con la cabeza independiente tenía la intención de seguir porque los dirigentes me lo habían pedido así que también era algo que beneficiara a los dos así que seis meses más o lo que sea en independiente sería muy buena y bueno, también con el uso del nuevo cuerpo técnico y de las ganas de querer revertir un poco la situación del club y poder arrancar el torneo de una forma honesta Por ahí, hablando del técnico, en las primeras semanas había mucho lío con el tema de las negociaciones y de lo que se hablaba y él me quería tener un poco tranquilo en ese sentido no me quería perturbar tampoco con eso entonces fuimos el menor mayor yo también lo respeté a él con su decisión así que lo fuimos manejando y por suerte pude seguir entrenando de la mejor manera como había arrancado y bueno, después me gané el lugar con la decisión de él y bueno, ahora a pelearla igual que siempre siempre uno trata de trabajar en 100 para poder jugar y bueno, con respecto a lo de recién si siempre nos quedamos practicar con los chicos los tiros libres y bueno, de a poco se va afinar un poco la putería nosotros imaginamos un partido de lo mejor para nosotros poder arrancar de la mejor manera sería muy importante y es lo que venimos trabajando así que nada, poder darle una alegría a la gente desde el arranque del torneo con una ilusión que tenemos todos de poder revertir la situación y de seguir peleando arriba es la misma para todos así que esperemos poder arrancar bien venimos trabajando así mucho así que esperemos que este sacrificio que venimos haciendo de dos meses ya poder plasmarlo desde el inicio a ahora del sábado si bien los dos sistemas son los que juegan por afuera tienen responsabilidades distintas son distintas cosas que se piden pero yo creo que he jugado mucho más en un sistema 4-4-2 que con tres puntas estoy más acostumbrado a jugar de volante a hacer el carril que jugar más estancado en una posición de extremo que también me gusta pero lo más natural es hacer el carril que es lo que hice toda mi vida si, sin duda, nosotros el objetivo que tenemos es perder todo lo que jugamos este semestre este año y sin duda entrar a la Copa Libertadora es el máximo objetivo que tiene el club por la historia que tiene y por lo que significa la Copa Libertadora para el Independiente así que ese también es uno de los máximos objetivos que tenemos y nosotros ya hemos arrancado en desventaja porque si bien queríamos jugar el partido contra ayer que se postergó sabemos que Martín es una pieza fundamental para nosotros es el arquero titular y sabemos que es fundamental así que eso por ahí es relativo la mayoría van a querer jugar pero sabemos que también nos va a faltar una pieza importante así que eso no tendríamos que ver no se sabría decir de qué qué tendríamos que hacer pero nosotros queremos jugar y darle continuidad al campeonato porque ya lo mismo de hace dos meses ya entrenando sin jugar y queremos ya poder arrancar el campeonato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!